Gracias amigos por continuar con nosotros, situación difícil en Venezuela, un apagón que ha afectado a más de 20 estados, quienes se quedan en 20 estados, si Venezuela tiene 24, 20 están afectados, ¿qué le parece? Y el gobierno o el régimen mejor dicho sale a decir, no, no, ya el plan imperialista fracasó, ya hemos recuperado todos los estados orientales y resulta que cuando uno llama por teléfono y cuando tenemos el reporte de nuestros periodistas pues no ha pasado absolutamente nada. Vamos de inmediato a presentarles un reporte porque la Voz de América, nuestro servicio informativo también está informando sobre el tema del colapso eléctrico en Venezuela. Está allí la corresponsal, una de las corresponsales en Caracas, Adriana Núñez Abascal. Adelante, le escuchamos. Adelante. Un apagón en al menos 20 estados de Venezuela se ha registrado desde las 5 de la tarde hora de Caracas, lo que está también afectando los servicios de telecomunicaciones y del metro de Caracas en sus líneas 1, 2 y 3 por las fallas en el subterráneo. Los ciudadanos han tenido que utilizar el transporte superficial e incluso al no darse abasto los autobuses y colectivos, las personas han tenido que caminar grandes distancias para poder llegar a sus destinos. Hay que decir que hasta ahora no hay información oficial por parte del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Sin embargo, la Corporación Eléctrica Nacional publicó en su cuenta en Twitter que la falla fue provocada por un supuesto sabotaje en el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, mejor conocido como Gure. En total ya se registra prácticamente una hora de apagón no solo en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, sino en prácticamente todo el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, una hora desde que ella está haciendo el reporte en la mañana, pero por ejemplo, 17 horas por un lado, 14 por otra, 16 por otra. Hay lugares donde ya se había ido la luz, como en el caso del Zulia, que ellos tienen un racionamiento, le quitan la luz 4 horas por día. Los amigos y hermanos de la comunidad cubana en el exilio nos entienden muy bien. ¿Ustedes recuerdan el periodo especial allá en Cuba? Igualito, solamente que ahí no le ponen nombre, ya le ponen sabotaje o le ponen iguana. En Cuba se llamaba periodo especial. Por favor, si eres tan amable, ciérrame el apuntador. El periodo especial es exactamente igual lo que está ocurriendo ahora en Caracas o en algunas ciudades. Le quitan la luz 4 horas. Bueno, cuando ya estaban culminando las 4 horas de racionamiento, de corte, se le empataron las otras 17. Usted solamente sume. Ay, bendito sea Dios. Nos dicen que en la red social Twitter algunas personas han colocado fotografías de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Maiketía. Vamos a verlo para ustedes. Ahí lo tienen. Esta es la gente, nuestros amigos de Te lo Cuento News, que es una extraordinaria red de periodistas que han armado una red de información para colocarla en las redes sociales. Ahí tienen a gente en los pasillos. Si ven la fotografía que está a mano derecha de las dos fotografías pequeñas, la gente tirada en el piso porque no hay electricidad y si no hay electricidad, por supuesto, no hay funcionamiento del principal aeropuerto del país. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EVTV. Yo no quiero imaginarme lo que era esto anoche porque además han dejado convertir en el aeropuerto en una cueva de delincuentes que, bueno, aprovechan de que ahí no hay vigilancia, de que ahí lo único que hacen es perseguir a quienes no piensan como Maduro. De eso se ocupan las policías y entonces se meten en el aeropuerto a hacer de la suya. Y si algún viajero llega con dólares, no quiero contar si se puede convertir en presa. Ahí lo tienen ustedes. Esto es gracias a los amigos de Te lo Cuento News, que lo colocan en fotografías, que colocan los usuarios en las redes sociales. ¿A dónde nos vamos ahora, María Fernanda? Vamos a ver, colóquenlo. Ahí tenemos Juan Guaidó, presidente encargado de la República dice, saboteo es robarse el dinero de los venezolanos, saboteo es quemar comida y medicinas, saboteo es robarse las elecciones. En 2009, este régimen decretó emergencia eléctrica e invirtieron 100 mil millones de dólares. Hoy seguimos sin luz. El país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. ¿Qué hicieron con los 100 mil millones de dólares? Ah, seguramente están bloqueados en alguna cuenta, señora Michelle Bachelet. Por eso es que usted dice que se agrava la crisis, porque se le bloquearon las cuentas a los ladrones, el dinero que se robaron. Esta es la reacción del presidente Guaidó. Por cierto, que el 8 de marzo, que fue decretado por Naciones Unidas hace ya algún tiempo como el Día Internacional de la Mujer, el presidente Guaidó tiene un encuentro con mujeres. Más adelante les vamos a colocar la invitación del presidente Guaidó. Tiene un encuentro con mujeres en Caracas, un acto, pero no sabemos si con el tema de la electricidad hay alguna modificación. Pero hasta ahora hay una convocatoria del presidente Juan Guaidó con mujeres en Caracas. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a seguir hablando de energía, porque es que ahorita no hay luz, pero dentro de pocas horas ya no va a haber tampoco gasolina. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.